El cementerio del Pinarillo en Segovia, el único al aire libre de la época de los judíos que se conserva en España, es hoy testimonio de su pasado sefardí. La decimoprimera Jornada Europea de la Cultura Judía, en la que participan este fin de semana más de 30 ciudades, ofrece en Segovia una visita guiada a la necrópolis. Esta zona, los segovianos la conocemos como Pinarillo, porque es un pinar realmente. Realmente, nos consta que después de la expulsión de los judíos por parte de los reyes católicos, los reyes católicos deciden que las lápidas, las estelas funerarias del cementerio judío pasen, las donan a los monjes del Parral, del monasterio de Santa María del Parral. Y por otro lado, deciden que toda esta zona, todo este espacio, pase a ser propiedad del Consejo con una condición muy clara, y es que nunca va a tener que ser explotada, y realmente ha sido así, por eso se ha conservado perfectamente. La Red de Juderías de España, cuya presidencia semestral recae actualmente en Segovia, organiza conferencias, exposiciones, conciertos de música sefardí, proyecciones cinematográficas, y visitas guiadas por los antiguos barrios judíos españoles, para rescatar de la memoria el pasado multicultural del país y de Europa.